...la tarjeta, algo le fue a decir y bueno, le contestó con un empujón y le sacaron la tarjeta. Luis Hernández la tiene atrás, el arquero Valero se acabó, se acabó México, vuelve a ganar la Copa. La Copa Estados Unidos derrotando al equipo de Dinamarca, al equipo de Estados Unidos empatando con el equipo de Perú. O sea que lo del reglamento queda atrás, ni siquiera se necesita porque México hace 7 puntos, más que nadie, suficiente y sobre todo recalcando una cosa. Este equipo parece en el arranque de 1997 que promete más de lo que fue en 1996. Bien, pues el trofeo bello ya lo observaron, es de cristal, como decía Raúl Urbañanos, de cristal de 4 Ford y será presentado por el secretario general de la Federación de Estados Unidos de Fútbol, el señor Han Steinbraker. Así que el equipo mexicano ya inclusive Raúl con camisetas que dicen en la leyenda México campeón y nos da mucho gusto, como decías tú, arrancar 1997 coronándote ante selecciones como Dinamarca, es el señor Han Steinbraker dando el trofeo a Alberto García. Sí, el capitán esta noche Alberto García Aspe, el otro día fue Claudio porque no jugó el Beto, y allá está levantando la copa. Y bueno, siempre ganar es bueno señores, y hoy se ha ganado la copa de Estados Unidos, y ojalá este sea el inicio de un camino hacia Francia, todos los caminos llegan a Francia, hay que llegar a Francia, hay que llegar bien, es el año de ganar y convencer, y la selección ha arrancado bien. Todos los caminos llevan a Francia y hay que hacer una brecha profunda desde CONCACAF hasta Francia, ahí están las camisetas, México campeón del torneo USA.